Pinta el árbitro, llega Mesa, Mesa, tapó el archero, tapó Vanderlei, salvó al Santos Vanderlei, lo festeja como una victoria. Explotó la hinchada de Santos todo el estadio como si hubiese sido el gol que clasifica al equipo brasileño. Pero esto lo deja en partido anunciadísimo el remate de Mesa, muy bien Vanderlei que había sido figura en Avellaneda.